El centro cultural en la parcela alindante a lo que hoy está construido se trata de una superficie construida que supera los 500 metros cuadrados principalmente eso va a ser un salón auditorio con una capacidad para 100 personas y después en la parte de adelante sobre la vereda un minicentro de exposiciones y después obviamente todas las dependencias alindantes, oficinas, baños, etc. ¿Una inversión importante en cuanto a presupuesto? Sí, supera los 16 millones de pesos a valores de hoy y es una obra que esperamos contar a fin del año que viene ya estaría terminada. ¿Se puede estimar cuándo comenzaría con los trabajos? Sí, estamos esperando el visto bueno del Ministerio de Educación que es el que financia la obra ya hicimos toda la papelería, la empresa ya está adjudicada y estamos en vísperas, yo calculo que en 10, 15 días más estamos en la obra. ¿Hubo muchas ofertas para la adjudicación de una empresa? Se presentaron solamente dos ofertas es una obra muy particular sobre todo las características del auditorio sobre todo las características de construcción bastante sofisticada por las cuestiones de sonido y demás, de iluminación que tiene el auditorio. ¿Por qué dice que es una obra compleja? Según lo que nos dicen los diseñadores de la misma y las empresas oferentes algunas no llegaron a cotizar todo lo que es revestimiento de pared y demás son materiales importados y aparentemente algunas empresas no quisieron ofertar por eso. ¿El auditorio la intención es también utilizarlo como una especie de teatro? Sí, sí, obviamente va a estar todo el teatro que está en la universidad los grupos de teatro que están en la universidad y obviamente va a estar abierto a toda la ciudad nosotros estamos pensando que el centro cultural de Rondó va a ser un ícono para la cultura de Bahía. ¿Qué es lo que nos dice?